Tú no sabes lo que me provoca, lo que más deseo es que seas mi esposa, contigo sonrío Un, dos, un, dos, tres Y es que tú no sabes lo que me provoca, lo que más deseo es que seas mi esposa, contigo sonrío Todas las mañanas tú velas mis sueños por la madrugada Todo es perfecto estando a tu lado, es que tú me haces sentirme amado Me siento seguro, también protegido, todo eso desde que tú estás conmigo Tú eres mi amor, anhelado Tú eres mi amor, anhelado ¡Ay, ay, 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 compañeros! ¡Ellos son! Los Mayitos de Sinaloa Exactamente, saludos a toda la gente de China, ¿verdad? Así de Japón, un abrazo De Chinaloa No puede faltar, de Chinaloa ¡Ay, ay, ay! Bueno, ya sabemos quiénes son, que tocan, cómo son Pero lo que no sabemos, ahorita se los vamos a preguntar a estos muchachones Por ejemplo, ¿te gusta más el corrido o lo romántico? Eh, lo romántico ¿Lo romántico usted? Romantiquísimo ¿Usted? Igual, comparto ¿Usted? Igual, el corrido ¿Usted? Canciones Bien, oigan, ¿qué es lo primero que le llama la atención de una muchacha? ¡Ay, cabrón, por todo! Ahí le editan ¡Ay, carbón, dijo! ¡Carbón! ¡Carbón! ¿Para todos? Eh, sus ojos Sus ojos ¡Ay, sus ojos! ¿Usted? Yo, pues, todo Físicamente me fijo en todo Pero realmente lo que me importa, pues, los sentimientos ¿Qué es lo que primero tocas tú a una mujer? ¿Lo primero que toco? La mano ¿La mano? ¿Usted qué es lo primero que toca a una mujer? La mejilla cuando la saludo ¿Usted qué es lo primero que le toca a una mujer? La mano también Pero siendo cantante, ¿por qué no le tocan los sentimientos primero? Así es verdad Primero hay que llegarle por el lado del corazón Sí, por el lado del corazón Así les llego a las muchachas ¿Usted por qué no? Así Aquí en el corazón ¿De veras? ¿A poco no, muchachos? La izquierda, la izquierda ¿Le has cantado a una canción a una mujer? No, no canto ¿Pero le has cantado alguna vez? Tocado Estarareado No, no, no No empezamos con cosas de acá No, no Sí, todos hemos tocado Ay, empezó a presumir No, no, no ¿Le has cantado así al oído algo bonito de tu parte? No, cantado no ¿Usted? Yo, cómo no, varias veces ¿Varias veces? ¿A la misma? Diferentes Vámonos ¿Usted le ha conquistado a una muchacha cantándole? Sí, claro, claro ¿Qué canción? ¿Te acuerdas una canción que hayas conquistado a una mujer? ¿Con una canción? ¿Con eso te dio todo su corazón? Ve que son varias pues, pero ¿Varias mujeres? Varias canciones pues, varias canciones Bueno, pero no se acuerda ¿Usted se acuerda una en especial que había cantado a una muchacha y le dio todo su corazón? Uy, cómo no, oiga Va a ir, va a ir varias Pero la que más me acuerdo yo Que, que, que Que yo la haya cantado Se llama Hay una mujer Hay una mujer ¿Y usted? No, yo Excelente Hay muchísimas canciones Puede ser A ver Espérate, espérate Una que tú escojas Sí, ahorita voy a conquistar esta morrita Y con esto me va a dar todo su corazón Que se vaya, di una pues Amor de cuatro paredes Bueno, continuamos Aquí llega mi distinguido No, de perdida, ¿no? Bueno, para ustedes que también les gusta tocarle todo a las muchachas en música Estos son los reyes de la fiesta con los chicos que se llaman Los Mayitos de Sinaloa Saludos a China Chinaloya Y se quedan con el señor Feli Castillo ¡Vájale!